¡Suscríbete al canal! No lo sabemos. Y es muy elegante. Es elegante. Vamos a aligerar. No es un color que sea tan prominente. Y en este caso hacéis unas combinaciones estupendas con el rojo, con los estampados. Entonces, nos vamos al parís de los años 30. Quiero que me mostréis algunas de las siluetas que más reflejan un poco esa inspiración que habéis tenido. En realidad, la inspiración de los años 30 es por lo único que queremos tener. Lo que queremos transmitir es el sentir lo que hace en el momento de los años 30, ese movimiento que se crea en París con arquitectos, con diseñadores, con todo ese amor o este sentimiento que está creando la moda, hace que llegue a la gente. Eso es lo que nosotros hemos querido transmitir con esta colección. El espíritu y la sensación de creatividad en diferentes áreas. Ese latir de cambio, al final, porque era una época entre guerras. Empezaba a haber movimientos artísticos nuevos que antes no habíamos visto. Dalí, de pronto. Entonces, todo ese... Sí, ese desubicarnos de qué está pasando, pues es un poco como lo que hemos querido traer a esta colección. Hay diferentes diseños en esta colección que replicáis en diferentes colores o ideas que replicáis en diferentes colores. Entre esos vestidos que decías antes, no, hay vestidos sencillos, que no aburridos, sino sencillos, pero tienen una innovación como, por ejemplo, estoy pensando, este puede ser un diseño sencillo, pero tiene el detalle de las mangas guante, ¿no? Sí, exactamente, pero además este podría ser un vestido que puede salir solo, tal como está, pero en la pasarela lo estamos poniendo con este drapeado, que ya no es tan sencillo. Ya lleva el toque claro. Yo tenía razón, la colección no tiene nada sencillo. Bueno, pero... Este detalle de lujo de trabajado en los flecos me parece una auténtica joya y quiero que me abrís esta composición porque, bueno, pues todos los flecos componen el vestido. Sí, sí, sí. Dentro de los detalles que yo creo que hacen siempre diferente vuestras piezas, en esta ocasión, por ejemplo, tenéis este cuello, que es una especie de solapa añadida, casi diría una mini-mini capita sobre los hombros. Sí, bueno, ahí la ves un poco más abierta, es un poco más alta, pero sí, tenía que ver con crear un escote más cuello cisne, pero que no fuese básico, o sea, teníamos que darle un volumen, un efecto 3D de alguna manera y ese es, la verdad, uno de mis looks favoritos podría ser Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!